Con las estrellas del cielo, el orgio de gran rosa de oro, ya terminó con mi vida, ya ingraté con ya de nuevo, para llorar mi tristeza, y un poquitito de llanto de oro. Con las estrellas del cielo, el orgio de gran rosa de oro. Con las estrellas del cielo, el orgio de gran rosa de oro. Con las estrellas del cielo, el orgio de gran rosa de oro, ya terminó con mi vida, ya ingraté con ya de nuevo, para llorar mi tristeza, y un poquitito de llanto. Con las estrellas del cielo, el orgio de gran rosa de oro. Con las estrellas del cielo, el orgio de gran rosa de oro. Con las estrellas del cielo, el orgio de gran rosa de oro. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!